Gracias a todos los que siguen en este canal noticias actualizadas no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. Estados Unidos ya ha superado los 50 millones de vacunados este viernes según el recuento llevado a cabo por la agencia estadounidense Bloomberg que especifica que 36,8 millones han recibido una dosis mientras que 12,8 millones las dos que garantizan la inmunidad. Además en la última semana la media de vacunaciones diarias se había situado en 1.7 millones por encima del objetivo establecido por el nuevo presidente del país Joe Biden de inyectar 1.5 millones de vacunas diarias en sus primeros 100 días de mandato. Al creciente ritmo de vacunación se ha sumado un descenso de los casos diarios que han dado cierto alivio en el país más afectado por la pandemia en el mundo con 27,4 millones de contagiados y 480,567 fallecidos. Con el objetivo de continuar con la vacunación a grupos no prioritarios a la vista el secretario de defensa Joe Austin ha anunciado que otros 20 equipos de militares se unirán a la vacunación en todo el país. La mitad de los grupos que formarán 222 personas mientras que la otra mitad será de grupos con 139 efectivos. La Casa Blanca se ha pronunciado a favor de las recomendaciones del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades CDC y ha pedido al Congreso que apruebe el paquete de estímulo económico de 1,9 billones de dólares para poder reabrir las escuelas de forma segura. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte. Nos vamos a ver en un próximo video.